Conozcan a María y Daniel. Les toca la prueba del inocente bebé. ¿Pasarán el reto Head & Shoulders? La caspa puede debilitar el cabello, pero con el nuevo Head & Shoulders con cafeína el cabello crece fuerte y hasta 100% libre de caspa. Para cuando más lo necesitan. Prueba superada gracias a Head & Shoulders. ¡Gracias por ver el video!